Tenemos muy buenas, muy buenas relaciones con el pueblo de Argentina. Ya es público y notorio que nosotros no coincidimos con los que sostienen una política autoritaria, privatizadora, racista, clasista. No estamos de acuerdo con los gobiernos que favorecen a las minorías. Es como si estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet o, para ser más preciso, de Videla. ¿Compararía Javier Milay con ellos? No, tiene ese pensamiento. Así lo ha expresado. Y somos respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya. No estamos de acuerdo con esa política, que es al mismo tiempo la política que hundió Argentina recientemente. La política del Fondo Monetario Internacional. ¿En México dividió a la oposición? No, 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 no la dividió. Al parecer están divididos en la opinión. No, 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 no. ¿Quieres saber su opinión sobre eso? No, yo vi Calderón, Fox. Sí, pero también estaba contentísimo y tiene derecho, ¿no? Porque coincide con ese pensamiento, Ricardo Salinas Pliego, Claudio X. González. ¿Por qué? Porque el triunfo en Argentina significa que quieren acabar con la educación pública, que quieren acabar con la salud pública. Significa quitar todas las prestaciones a los trabajadores. Y quienes apoyan eso, pues así piensan. Quieren que se privatice la empresa petrolera de Argentina. Entonces, es muy claro. Nada más, es un derecho que cada quien se manifieste con libertad. Lo que estaba mal antes era la hipocresía.